muy buenas a todos muy buenas tardes y bueno pues con unas horas de diferencia para aquellos que nos están viendo desde latinoamérica que tal como estáis estamos en la séptima o en el séptimo capítulo de la segunda temporada de esta jornada de talleres en los encuentros para usuarios de blender hoy y bueno volvemos otra vez a disfrutar de la compañía de ya estamos viendo en pantalla de nuestro queridísimo amigo artista gerente de pixelodeon 3d school diego moya que tal diego cómo andas muy buenas tardes muy bien muy bien aquí preparando para ir terminando ya los modelos y los retos que la verdad que me está gustando mucho yo creo que ha gozado también y estoy ya deseando ver el resultado y montado en unity o en real no me acuerdo exactamente en que lo iba ya al ver rebollo está pensando en qué plataformas pero que será precisamente no sé si lo sabías te lo he desvelado albert es va a ser el responsable de cerrar esta jornada de talleres de muchísimas horas que por cierto podéis ver eso está en laps desarrollados por los artistas que recopilaremos porque mucha gente me está diciendo diego dónde están me lo han preguntado me han mandado incluso un correo dónde están los time laps y demás los time laps los recopilaré en el último encuentro y dejaré todos los enlaces tanto de los encuentros como de los time laps para que veáis el resultado del proyecto en su totalidad ya que en dos horas diego no nos da tiempo a hacerlo todo y vosotros tenéis que hacer incluso ese esfuerzo posteriori de grabarlo en una especie de time laps en una jornada vuestra cámara rápida y a veces explicarlo por encima otras veces nos da tiempo pero dejáis allí la reseña para que la gente pueda ver un poco como como habéis finalizado y culminado el taller vale bueno yo creo que con ese preámbulo de esa noticia que hemos puesto en diferentes canales ya creo que a estas alturas la gente sabe por dónde van a ir los tiros de la animación y es que si hay algo que es típico en ese videojuego de fortnite como tú me decías el otro día por teléfono que es diego pues no lo de que la muerte la gente muera muy pronto y todas las cosas ni lo de andar durante ahora hasta que te encuentras alguien que es lo que me pasa a mí que yo no construye no doy una construyendo digo qué malo que soy no está hecho para mí no está hecho forma de la verdad sino que la animación que vas a poner en marcha más la vas a hacer bailando es lo típico de fortnite un baile que lo tenemos ya vamos hasta la sopa y bueno he cogido un baile que no es él no me acuerdo cómo se llama el baile el baile ese de los brazos para adelante no sé cómo se llama ese creo que le llaman el muelle o algo así no lo vamos a hacer vamos a hacer de una recopilación de vídeo de en un vídeo en recopilación de baile pues cogí uno que a mí me hizo mucha gracia me gusta de la época anterior a mí pero me gusta y ahora la vamos lo vamos a ver y por lo menos que nos divirtamos un ratito mientras que lo hace formidable yo ya me voy imaginando cómo va a ser ese baile y no me lo has dicho a ver si me equivoco poco mucho bueno pues arrancamos si te parece oportuno el taller como de costumbre la gente expectante esperando a ver cómo diego arranca y lo dicho cualquier pregunta que tengáis a todos los que estéis aquí presentes que eso es lo bueno la virtud del directo de diego de los directos que la gente puede preguntar en tiempo real al artista y lo único que tiene que hacer es levantar la manita que está aquí en la esquina inferior izquierda verá que hay una manita y yo le daré paso para que pueda bien preguntar en directo o bien a través del chat para aquellos que no queráis intervenir con audio de vida voz vale digo también se cogen referencias no en vídeo siempre se cogen referencias en esto del 3d todo sí sí para los que no conozcáis el tema de animación es uno de los campos más complicados que hay en una producción y por eso muchas veces cuando ya tenemos imaginar una serie una película la que tiene una fecha de entrega una fecha de estreno que se paga mucha pasta por estrenarlo en tal día muchas empresas pues llegan ahogados cuando ya se está acercando ese momento final no tienen todavía escenas animadas y tiran de muchos animadores contratan para los últimos dos o tres meses gente que a lo mejor en principio no está en plantilla pero que sirve para poder terminar esas esas animaciones vale entonces la animación es uno de los campos como estoy diciendo más complejos más difíciles de hacer y muchas veces lo hablamos que una persona que se dedica a la animación tiene que estar pendiente de todo es algo que viene ya que te va saliendo conforme te va metiendo la animación y vas por la calle y vas pendientes de cómo se dan los pasos cómo se mueven las cosas como el timing que tiene todo eso lo van analizando ya no lo ves de la misma manera que lo veía antes y ese tipo de cosas que lo vemos por la calle cuando nosotros vamos a hacer una animación pues tenemos que tenerla en vez de en la cabeza lo que tenemos que buscar no es algo más audiovisual para para tenerlo como referencia y normalmente o buscamos referencias que ya haya de algún vídeo que encontremos en internet o cualquier película o lo que normalmente se suelen hacer son las grabaciones a que se grabe uno mismo haciendo la animación que quiere hacer vale muy bien la idea es yo no me no me he grabado haciendo el baile de fortnite hubiera estado estupendo pero hoy no estaba como para eso pero sí que como fortnite es un juego súper conocido hay un montón de vídeos del mismo juego en el que sale el personaje del juego bailando y es lo que hemos hecho hemos cogido y hemos buscado una referencia para intentar en cierto modo calcar la esa referencia aunque no es tan fácil como calcar la porque luego hay que darle su rollito a la animación vale hay que darle un poquito más de vida no sé lo que nos dará tiempo porque las animaciones son difíciles de hacer pero algo veremos el personaje moverse se va a mover yo he visto que tú en una hora has hecho maravillas en murcia la universidad de murcia concretamente que era un personaje que que me sorprendió que además era saltaba y caía al suelo y además tenía esa sensación de de peso fue tremendo y de hecho oliver villar lo destacó que muy muy poquita gente consigue ese resultado es que tú nunca estás estaba satisfecho que ya no esto me ha salido pues la animación la verdad que no es siempre que estaba haciendo una animación nunca está terminada es como cuando está haciendo un personaje modelando tal siempre te dice si puede mejorar un poquito y un poquito más y un poquito más hay que saber cuándo cortar y cuando empezar ya con la siguiente fase del proyecto o con la siguiente animación pero siempre siempre tienes ganas de mejorarlo eso está claro y bueno hoy vamos a divertirnos porque seguro seguro y una última un último inciso porque mucha gente también me lo preguntaba en la antesala me decía oye será el fin de los animadores con el motion capture con el mock-up yo creo que no no además hoy hoy en día ya se utiliza para los videojuegos se utiliza para todos los videojuegos que son ya a nivel medio alto de empresas top todas todas las animaciones de la animática las mismas animaciones que salen en el juego se utilizan por mock-up lo que pasa es que luego tiene que haber un animado porque la el sistema de mock-up no no sé exactamente qué sistema tienen empresas como blizzas o imperios tan grandes como esos que pueden tener tecnologías súper brutales que no sé cómo saldrá la animación pero en un sistema de mock-up normalmente te salen las animaciones pero luego un animador tiene que coger tiene que limpiarlas tiene que refinar las tiene que limpiar todo lo que son las curvas y hacer la animación que al final sea útil y que se pueda utilizar 100% en el videojuego entonces nos sirve como base para evidentemente todas las expresiones todos los movimientos y timing pero luego tiene que haber un animador para perfilarla y arreglarla muy bien pues muchísimas gracias arrancamos y es todo tuyo os comparto la pantalla me avisáis cuando ya la veáis si se ve ya si este es este es el rick que te dejó hecho martín con blenrich y si este es el rick después de haber texturizado o ding el personaje simplemente le he puesto una iluminación global con una hri y ya le puso martín lo que era el rick para que pudiésemos trabajarlo un poquito aquí en clase vamos a para que vaya en animación más rápido lo que solemos hacer es en pantalla hacer el utilizar el simplify para que en el visor esté a cero no haya subdivisiones entonces lo que es la animación va a ir todo mucho más fluido cuando hagamos la le demos a la animación lo veamos en 24 frames por segundo 30 frames por segundo o lo que lo que vayamos necesitando vale muy bien entonces este es uno de los personajes y el otro personaje es este vale voy a ponerlo aquí simplemente con la textura no que me va a pillar bueno me da un poquito igual por ahora mismo tenemos la textura seleccionada ok tenemos también este personaje que era el otro el monstruo que también estaba texturizado ahora mismo tienen reflejo porque no está tocado el material no sabía si iba a tener más o menos pero bueno está en el principal shader y como luego en un real o en unity se va a tocar el material ahí yo lo dejo ahora mismo así para que se previsualice un poquito más agradable muy bien vale muy bien pues lo primero que tenemos que saber cuando nosotros hacemos vamos a hacer una animación la animación un persona para hacer una animación no tenemos por qué tener un rick muchas veces decimos para hacer animación primero lo hacemos el rick pero bueno tampoco es necesario si tenemos una pelota y la animamos la movemos no tiene por qué tener un rick es un objeto él se mueve y generamos una animación hay que diferenciar entre entre mover objetos y animar una persona que empiece con el 3d que abra blender cojo una pelota la ponga en un sitio y ponga un frame un keyframe vaya con el tiempo al frame 100 y mueva la pelota para acá no está animando vale está moviendo objetos pero animar es mucho más cuando nosotros empezamos con la animación cuando empieza a estudiar animación que es lo que lo que hacemos cogemos un personaje completo con un rick como lo que tenemos aquí tú que crees yo creo que sería una pelotita empezaríamos con una pelotita y esas cosas empezamos con un objeto sencillo con una pelota y aplicando lo que llamamos los principios de animación que seguro que suena si alguno se ha metido alguna vez en el tema o simplemente ha visto algún vídeo los 12 principios de animación o debería o debería de sonar vale aquí vamos a intentar aplicarlo un poquito conforme vayamos trabajando pero más o menos para que entendáis son el timing es cuasi estrés que coger y estirar lo que es la exageración la puesta en escena la anticipación el el over el overlapping o animación en secundaria lo que es el arco que más que más que más tendrías también un blocking no igual que tenemos blocking para esculpir hay un blocking en animación y el libro se llama pero no se llama está el arco y no se llama blocking se llama post-to-post o hay como se llama no me acuerdo estrell de jet estrell en jet si a jet que son los dos sistemas de animación que normalmente que se que se conocen que se utilizan ahora vamos a ver yo normalmente trabajo con post-to-post creo que en la piel creo que fue el de los en la piel que es bueno a piel atractivo y luego está la depende de si estamos trabajando en 2d en 3d también el tema de dibujo lo del dibujo sólido lo que es la forma es que tiene hay algunos que se aplican más porque todo esto viene de la animación 2d estoy al de fue de walter disney que quien hizo un librito no estoy equivocado sus trabajadores más los trabajadores en sí los nueve viejos creo que eran que eran son los los animadores si los creadores de la animación los maestros de la animación de disney pero luego estaba hay un montón de libros muy muy buenos de animación y y bueno todo viene de la del 2d al final si nosotros trasladamos el 2d a blender nosotros estamos aquí en 3d pero si nosotros nos ponemos en una vista ortográfica nosotros estamos ya trabajando en dos dimensiones en la animación no deja de ser 2d llevado luego a una tercera dimensión pero los principios son los mismos lo único que hay algunos pues por ejemplo el tema de la puesta en escena en la piel y lo que es la exageración la exageración por ejemplo se utiliza muchísimo más evidentemente en animación cartoon porque es exagerar muy al extremo algo para llamar mucho la atención a exagerar ese movimiento para darle potencia a esa animación en un en una animación realista tiene más que exageración lo que se suele tener es el tema de la anticipación y que también la tenemos en el 2d pero de esa manera hacemos que el espectador de la vista del espectador vaya al punto en el que nosotros queremos y así cuando de por ejemplo un personaje el golpe no es simplemente el personaje mandando y de repente se diego para atrás me escucháis ahora digo que coloca el cuerpo echa el brazo para atrás cierra el puño la cámara también va colocándose de una manera que te va anticipando ese golpe y luego pega el golpe vale entonces todos esos principios bien aplicado es lo que hace que una animación sea realista sea atractiva sea que sea buena llegó una preguntita cuando llamas ya conocerlo los principios de la animación para animar cuando ya empiezas a animar hay un orden para aplicar los principios da igual depende de quien lo enseñe pero normalmente se suele empezar con el tema del squash y estrés vale en cogemos y estiramos nuestros objetos en este caso empezaríamos casi siempre se suele empezar por una pelota solo una una esfera no me refiero cuando estás practicando para entender los 12 principios sino cuando ya está aplicando una animación o sea ya los entiende lo sabes manejar cuando empiezas una animación te centras en aplicar los dos principios por separado o todos juntos a la hora de animar no yo es que es lo que estábamos diciendo antes empezamos a trabajar estoy viendo que está saltando la pantalla no sé si alguna hay que recordarle por si acaso que le de ella a mi pantalla si queréis verme siempre a mí la pantalla fija por si habla alberto o hablas a martín si no le salte si no le dais a mi iconito y se va a quedar fija la pantalla en hay que darle dos veces o sea la primera bueno no doble clic sino dos veces la primera para verlo y para que no te salte a otro que hable en ese momento pues hay que volverle a dar al una cosa hecha la aclaración está que formidable porque hay gente que sé que lo pregunta vamos a ver san martín que es la persona que está hablando en este momento por cierto es muy buenas tardes noches qué tal compito bien 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 gracias esa está también aquí cuando puede le echar un vistazo en el directo pero él sabe perfectamente que aquí bueno pues tiene mucha responsabilidad ya que el rick lo ha hecho él se lo ha hecho a medida a diego moya al igual que pasó en su día con el vídeo anterior que estaba texturizando que esto es lo bonito de este encuentro que estaba texturizando o din fernández y diego moya estaba pendiente diciendo oye que esa retopó que en fin porque están encadenados estos acontecimientos en este proyecto que es tan bonito y san martín tiene mucha responsabilidad porque muchas veces en un estudio convencional tradicional al uso el señor que va a animar el animador que no es no debería de ser ríger aunque aquí en españa diego lo hacemos todo no tiene por qué ser ríger puede ser un ríger que es un especialista que ríger y luego el animador que le dice al ríger oye que este ritmo me gusta o oye que me hace falta un elemento más para yo poder animar este personaje y el animador el animador profesional que lleva muchas horas de vuelo que está especializado solo en eso aquí en españa lo hacemos pero en eeuu canadá y demás es otra otra cosa diferente es otra dimensión entonces nosotros más o menos lo hemos intentado por el tema del tiempo de trabajo que hemos tenido todos nos ha sido mucho más limitado pero por ejemplo con el rig este sí que esa me mandó un previo me mandó un previo daba una serie de errores por el tema de construcción por el tema de lado y de blender lo estuvo toqueteando después me lo mandó otra vez y luego cogimos lo de lo de odin y ya testeando un poquito y cambiando algunas cosillas pues me la me lo mandó ayer perfecto hoy ya me lo he podido bajar y lo hemos hecho en pequeña escala pero eso es lo que se haría en una empresa que él me lo va pasando yo lo reviso mira esto está bien pero por el tiempo que hemos de que lo hemos visto o sea hoy sería el momento de prueba no o sea básicamente lo vas a probar ahora es que es muy bonito ver esto porque claro que la gente sepa que que os ponéis en contacto y para qué para ver si funciona si no funciona menos menos de lo que deberíamos porque realmente estamos ocupados haciendo cosas cada uno pero pero sí o sea hoy hoy sería eso o sea hoy sería el día en que llegó y yo nos pondríamos a ver los fallos que le da el rick donde él supongo que antes de animar se pondría a probar las poses extremas para para su personaje si iba a bailar pues le pondrá alguna poste de la animación que va a llevar a cabo la más extrema de todas y si ya se le funciona y se deforma bien no hay no hay artefactos arrugas raras etcétera etcétera pues ya se pondría a animar si no le volvería al trabajo y diría mira aquí este problema de deformación tienes que resolvérmelo o mira méteme con un control aquí y porque si no no puedo resolver esta pose o cualquier cosa es lo normal las caderas se mueven bien por lo que estoy viendo garantizado si os parece lo que vamos a hacer vamos a empezar a ver un poquito aquí dentro de blender bueno lo que estaba preguntando antes a martín en realidad yo lo que suelo hacer como yo trabajo cuando empiezo una animación me hago primero me voy marcando las poses principales que debería de tener y trabajo haciéndome esas poses después le doy el tema de el timing después que el timing es una vez que tiene las poses principales lo vamos viendo en el tiempo y va viendo que funcione aunque no tiene transiciones aunque el blender te lo hace la interpolación pero no te hace la transición en condiciones con los arcos y buen movimiento de lo que es el personaje pero ves que va del punto al punto de va bien de tiempo y tal y cuando ya tienes el timing bien empieza a hacer pues a perfilar lo que son los arcos lo que es la transición entre una entre una pose y otra después nos metemos con el tema de la animación secundaria el overlapping y todo lo que no lo que conlleva que al final el personaje pues tenga ese rollito vale ese es más o menos mi funcionamiento con blender cuando empezamos con blender si veis yo tengo aquí mi ring tengo mi personaje y lo que yo he hecho me he puesto ya directamente con el de animación que tiene la configuración de animación pero hay cosas que tampoco es que utilice mucho vale aquí podría por ejemplo quitarme este de aquí para hacérmelo un poquito más grande pero tampoco quiero porque este va a ser simplemente una cámara que voy a utilizar después ya aquí configuraría lo que necesito pero una cámara que es donde voy a poner la previsualización del con el material le quito para que no tenga nada de seleccionables y en esta va a ser la cámara fija no voy a tocar nada sólo voy a ver he puesto aquí el marco este simplemente por si cojo y pongo el render pero también lo puedo quitar no es necesario luego dejo un espacio dime no no disculpa termina y te comento que hacen por ahí vale luego tengo el espacio 3d donde voy a coger voy a mover mi personaje normalmente no suelo dividir habrá gente que le guste trabajar con las vistas partidas para tener en una en concreto la vista frontal la vista lateral yo me muevo directamente lo voy configurando yo no me gusta trabajar con las vistas partidas cuanto más espacio tenga mejor luego abajo tengo la línea de tiempo que la pongo más pequeñita no me hace falta que sea muy grande y a la izquierda si tengo la referencia normalmente es que yo como trabajo con dos pantallas la referencia también me la puedo colocar en la otra pantalla pero si no me he cogido el vídeo me lo he cargado directamente aquí vale en la parte de movie click editor y luego tengo aquí el dobship el dobship este tiene varias varias opciones dentro de lo que es el dobship y en este caso vamos a utilizar el option editor para crear para las animaciones para video para videojuegos y el dobship puedo también tenerlo para cuadrar el tema de timing cuando ya he hecho lo que son las poses para perfilar lo que es la animación e ir viendo las curvas ya cambiaría al graph editor donde están todas las curvas y voy limpiando esas animaciones no sé lo que nos dará tiempo porque también quiero ir explicando un poquito que vea y simplemente como si una animación no tiene sentido tendréis que entender cómo funciona todo esto y luego ya pues sí que haré complementar con un con un time la la animación completa tanto de este como del otro personaje si me preguntaban que si es importante diego tener el personaje para la animación texturizado o secundaria a ver no es cien por cien necesario más que nada porque yo lo que en sí necesito es el rig vale lo único que él anima el texturizador tiene que tener en cuenta es que mi malla no la va a poder bueno la lo que son la uve sí que tienen que estar abierta pero luego él puede seguir trabajando en el material porque cuando yo empiezo aquí a trabajarlo la animación ella no puede tocar la malla sólo va a poder tocar cosas externas como pueden ser los materiales y todo lo relacionado con el material pero no la uve la uve ya las tiene que tener abiertas a no ser que esté yo animando y en un ratito que yo pare me llegue llegue el llegue el texturizador el que el que hace los materiales coja el modelo lo abre y cuando él termine de abrirlo guarda ese archivo pero no es lo normal no es lo lógico a mí me fue más cómodo el rig con los materiales puestos que sin los materiales sobre todo para ver deformaciones y demás porque con el material ya sabes cómo va a quedar entonces a veces dice bueno sin el material dice bueno pues no queda más la deformación pero luego ves el mismo modelo deformando el salto ideal y dices uff aquí se ve y estira de la malla demasiado y estás tirando de la textura y también no te queda bien pero bueno una vez ya va animando pues sí que da igual tú siempre puedes escoger y la contener la animación si es el mismo rig e incluso él se coge con el personaje ya ha llegado y todo se pone a modificarlo el original y yo me pongo a animar en otro persona en otro personaje esta animación que yo hago puedo coger y cargarla luego en el personaje que él ha texturizado vale la animación se me queda guardada las tampoco pasa tan no pasa mucho pero sí que evidentemente no es lo mismo animar con un personaje en el que no está viendo cómo se están deformando las texturas y cómo está tirándose y cómo se está con el modelo en sí ya ha acabado si se puede hacer lo más natural es que esté con la animando un personaje terminado vale entonces nosotros tenemos esto ya aquí configurado ahora lo que nosotros vamos a hacer es una pregunta que te hace un más para algo que mencionaste justo hace un momento para que no se olvide qué quieres decir con tenerlas abiertas las uve desplegadas la uve que tengan los cortes que la malla esté como esté aquí que está con los con los in con las costuras abiertas porque si yo empiezo a animar y él coge otro personaje vale luego el archivo que yo estoy utilizando coge el personaje que tiene de el que le ha pasado el ríguez y le corta la uve empieza a trabajar con el material la animación que yo tengo el mismo archivo que yo tengo no vale sí que puedo coger lo que he dicho luego puedo exportar esa animación llevármela a mí bueno exportarla traerla desde el archivo que ha estado texturizando y ya ya puede funcionar pero no es lo normal que el proceso natural es texturizo rígueo y después animo vale alguna cosilla perfecto no todo ya están respondidas las preguntas vale muy bien veis la pantalla bien para el tema del personaje si a veces el pixel un poquito pero pero bien y el que tenga pero el que tenga problemas que le dé creo que era c5 el navegador le va a reiniciar la ventana y al volver a entrar debería de volver a ver en movimiento a la pantalla vale pues nosotros tenemos esto vamos a cambiar y vamos a poner aquí un poquito para que no se no deforme tanto y para el tema de animación nosotros podemos coger y vosotros sabéis que cuando para meter para hacer una animación lo que hay que meter es lo que se llama un frame de animación un keyframe vale esto es que yo cojo le doy a la y y puedo meterlo manualmente entonces al meterlo fijaros como aquí me sale un puntito amarillo y aquí abajo me sale una línea me sale una línea amarilla y puedo meterlo así que hay mucha gente que trabaja de esa manera pero hay mucha otra gente que está acostumbrada con blender a trabajar con el auto key vamos a echarlo para atrás y auto key es el botoncito rojo que hay aquí abajo que lo que hacemos es que en el momento en el que yo lo muevo fijaros como aquí arriba pone auto key en el momento que muevo roto o escaló se me activa y se me guarda ya el frente de animación es cómodo pero también es peligroso porque a veces movemos elementos que no nos damos cuenta y se crea y otras veces se nos ha olvidado moverlo y se nos queda sin sin ponerlo vale entonces en este caso vamos a coger y vamos a utilizar el auto key por ahí por ir un poquito más más rápido y lo que voy a hacer es primero vamos a ver aquí en este vídeo la animación que vamos a hacer un poco vamos a darle al play o ya algunos no recordaréis de qué película es pero yo si no entonces soy de los viejos somos de los viejos yo ya me imaginaba cuál era y hacer todo después vamos a hacer esta animación bueno hasta lo que lleguemos pero para que veamos un poco el funcionamiento lo que vamos a hacer es lo primero de todo es irnos aquí al action editor porque el top el top ship lo que nos sirve es si nosotros estamos aquí animó esto aquí me voy al frente siguiente nuevo para acá como veis estoy creando frame de animación en en el top ship y lo bueno que tiene el top ship es que tú seleccionando aquí puedes cambiar el tiempo de eso y podemos ver en el tiempo y va viendo cómo va funcionando la animación es muy rápido y yo normalmente trabajo con él mucho con el top ship para eso para para el tema de las poses principales y luego para ir dándole tiempo tengo una preguntita rápida que me hacen por aquí cuando inversa y cuando directa me imagino que la pregunta la pregunta está está muy bien formulada porque es bastante es bastante típica la duda de cuando uso y cuando uso y cuando uso fk vale tenéis que entender que pica es un sistema en el que cuando yo cojo y muevo por ejemplo la cadera fijaros como las piernas se quedan fijas y los brazos en lo que es la mano y la pie y el pie está fijo lo único que movemos son las rodillas y los codos teniendo eso en cuenta vamos a imaginarnos que nosotros lo que tenemos vamos a hacer aquí un suelo calarlo vale tenemos aquí el suelo si nosotros tenemos bueno vamos a poner que esto no se pueda aquí tenía un segundo esto es plano 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 ya está vale si lo oculto voy a bloquear para no poder seleccionarlo vale pues tenemos el suelo y el suelo cuando yo muevo mi cuerpo al tener el suelo y al tener ICA lo que estoy haciendo es simular que ese elemento mi pierna mi pie en este caso tiene contacto con el suelo si fuese fk que voy a mirar con que controlador que eso no lo he mirado tenías para cambiar ICA FK vete al blend rig en el panel T abre el panel T vale vete al blend rig como no lo utilizo normalmente si yo te guio no te preocupes busca blend rig tienes que tener marcado uno de los controles en modo pose para que se te active si lo tengo pues debería de verse en el lateral blend rig no se no no te lo veo no tienes activado no es que ha puesto blep a ver blend rig ah ni lo tengo pues que versión de que versión de blender tiene la 279 viene por defecto no hay que instalarlo ni nada por eso mira voy a compartir mi ventana a ver espérate si tiene que estar por aquí entonces alguno de estos controladores no hay en el panel T no lo tienen vete al armature vete a armature vale sigue para abajo no, no tienes instalado el blend rig sin eso no puedes trabajar no puedes abrir conectar cosas y demás te faltan las opciones te paso el enlace para que lo descargues y lo instales pero vamos que debería de tenerlo debería de estar es que es muy raro por eso no lo en la 279 la oficial de blender si pero la versión oficial oficial o la versión la oficial oficial voy a dejar no pirateis blender voy a darle aquí a guardar acabo de quitar ahora mismo me estáis viendo a mi ¿no? si si te vemos a ti vale voy a abrir la 279.6 Diego no pirateis blender a estas alturas a ver yo tengo por si quieres guiarte yo tengo ahí puesto el el mío y ya está el blender ahí el puesto el blend rig tendrías que ver esto este panel blend rig control oye que chulada los muñequitos mientras que busca Diego los muñequitos que tiene de fondo de Star Wars si que pasa yo creo que tiene el diploma de friki total ¿no? versión pro yo también tengo una leja llena de incluso tengo el casco vamos a hacer creo que ha dado un error que me parece que es propio del blend rig tienes que tener activo el script espera te ve el file le tienes que decir el autorun python script para que te funcione correctamente porque si no los drivers no se no se activan y no funciona el blend rig correctamente a ver ¿qué me decías? ¿qué me decías? que estaba viendo yo por aquí en preferencias en file tienes que tener puesto el autorun python script vale porque si no el blend rig te da problemas con los drivers para controlar algunos huesos y demás porque hace uso de eso y del resto pues si está puesto pero abro ahora mismo blender abro el archivo que me acaba de mandar bueno mira para no complicar no pasa absolutamente nada para explicar lo que vamos a explicar de animación y las animaciones que vamos a preparar bueno yo lo tengo abierto si quieres pincha en mi ventana Alberto pincha también la mía y yo explico en donde en el blend rig se cambiaría para pasar de IK a FK pero vamos que si Martín no hace que realmente falta yo creo que porque hoy es animación y vamos a principios de hecho Diego ha arrancado con algo que es la premisa fundamental el que quiera dedicarse a la animación 3D aquí sí que tienes que saber un poquito lo básico y haberte movido por la animación tradicional aunque hay gente que no necesariamente ha pasado por la tradicional pero yo creo que es fundamental entonces lo que lo que él va a hacer casi no necesita el soporte 100% de blend rig no con que funcione ahora mismo es que me resulta súper súper raro que que no que no lo cargue y porque ha abierto el tuyo que me ha pasado me ha pasado hoy y tampoco está ni en la 279 ni en la 279 de Diego si abres un blender pelado o sea sin mi archivo si yo lo tengo yo lo tengo también el blend rig lo acabo de abrir ahora en otra pantalla y está por defecto lo deberías de tener vale mientras que abre Diego el otro SAP como eso es un minuto explica dónde está todo y ya está vale mientras que se reconfigura un poquito Diego y ve que que ha pasado aunque yo creo que Diego con los mandos que tiene puede hacer la animación para animar tampoco es necesario hacer algunos cambios ahí depende de lo que quieras hacer yo normalmente para explicar el FK y el IK que era lo que pretendía Diego lo que suelo decir a la gente es son dos opciones para poner la pose que estás buscando cuál es la más cómoda pues depende de la que te sea más cómoda a ti para llegar a esa pose entonces el IK a veces la ventaja que tiene es que simplemente al mover un control ya pones el brazo en la posición que quieres y el FK que es en este lado aquí aquí en estos comandos en estas propiedades lo tenemos a cero si lo ponemos en uno se activan los controles de FK o sea los de cinemática inversa y cinemática directa esto sería en español cinemática directa estos controles rojos que están aquí que lo que hacen en este control rojo es que si yo le doy a la tecla R y roto el brazo el brazo baja pero si yo quiero ahora posicionar el brazo el brazo perdón en esta postura tendría que ponerme en este lateral rotarlo aquí ¿vale? aquí debería desactivar lo que se llama el hinge de la mano para que no no siga el IK y aquí ya yo estaría controlando digamos que cada parte del cuerpo de forma directa ¿vale? pues hay gente que prefiere posar el modelo utilizando esto porque tiene mayor control ¿vale? y hay otras personas que dicen mira yo prefiero simplemente activar el IK aquí ya se activó y simplemente moviendo un control solo colocar la pose que estoy buscando directamente a veces te es más cómodo una cosa y a veces es más cómodo la otra pero bueno no sé si esa es la comenta R que no está en la lista de Addons Blenrich me parece me parece que yo no lo encuentro en el mío pero lo ha abierto en el normal y en el 279.6 pero bueno da igual como lo que ahora volvemos a la pantalla de Diego aclarado lo de IKFK y Diego te dejamos de nuevo sí vale la pregunta para resolverla también muy rápido que es muy interesante lo que ha comentado San Martín está muy lo que es para posicionarlo que cada uno te ayuda a posicionar más rápido que el otro pero también para que entendáis el el sistema si nosotros tenemos un un sistema vale este es IK y este es FK vale cuando nosotros cojamos y yo mueva el cuerpo si con el IK lo muevo hacia adelante me va a mover todo el cuerpo menos la pierna vale menos el pie el pie se queda fijo en el suelo y el cuerpo se va hacia adelante hacia atrás en cambio si tiene una cadena FK cuando mueva el cuerpo lo que es la cadera también me va a seguir todo el pie todo entonces normalmente se utiliza este sistema dos ejemplos muy claros es cuando yo por ejemplo me agacho en este caso apoyo estoy apoyando contra el suelo vale pero si yo pego un salto vale fijaros como los controladores de IK se me han quedado y si yo tuviese las piernas que se me estiran también estaría estirado del todo vale entonces yo cuando yo pego un salto cuando yo vuelo o lo que sea a mi me interesa que las piernas me sigan a este hueso entonces cambiaría de IK a FK para no tener que coger estos controladores de IK llevármelos por aquí subirlos y acompañarlos a donde vaya esto vale vale mira voy a poner para los que no lo tengan o porque ahora ya estoy dudando incluso de que vengan en el Blender por defecto pensé que vamos ahora mismo no estoy seguro voy a poner el enlace de descarga del Blender Rick ahí en el chat del Gypsy si alguno se lo quiere descargar y sea es cierto de que no viene en el Blender por defecto en el Blender 79 bueno pues después de este apasionante preámbulo empezamos nos queda una hora una hora y creo que aquí vas a saco ya casi Diego nos da tiempo vale lo que primero tenemos que hacer es trabajando post to post que es como me gusta a mi que es aunque el personaje tarde 24 frames que es un segundo en ir desde esta posición a esta posición yo lo que voy a hacer en vez de meter un frame aquí en el 1 ir más 24 colocarlo aquí de donde va a quedarse y ya tengo otra no lo que voy a hacer es todas las animaciones todas las poses las voy a crear una tras otra en 1 en 2 en 3 una vez que ya las tenga creadas y que todas pasando de una a otra las estoy viendo me voy a coger y voy a ir dándole lo que es el timing separándola para ver el tiempo que tarda en subir y bajar es muy rápido y de esta manera en muy poquito tiempo podemos crearnos una simulación un algo parecido al resultado que nosotros queremos pero sin llegar a afinar una vez que ya tenemos esto las poses colocadas en el tiempo nos iremos ya a la parte intermedia y diremos vale pues esto necesito que en vez de estar justo del punto A al punto B me haga una transición más así vale más en curva y así iremos poco a poco animando ¿está claro? muy bien Diego bien vale ahora lo que vamos a hacer es como estamos trabajando para animación de videojuegos nos vamos a meter en el axiomelito cuando trabajamos para animación en animación para videojuegos tenemos que pensar que nosotros no vamos a coger y vamos a hacer la animación toda continua si el personaje coge va corriendo pega un salto pega un golpe le machaca la cabeza a un personaje lo que sea no eso no se hace todo seguido sería en animación para cine para televisión cualquier cosa así para videojuegos lo que hacemos es crear acciones esas acciones son situaciones que luego en Unity Unreal CryEngine o cualquier motor de videojuegos que queramos vamos a coger esas acciones las vamos a colocar y depende del programa pero se van a colocar y vamos a ir el programador irá enlazándolas a por ejemplo cuando le doy a la flecha hacia adelante el personaje se va a inclinar y va a empezar la acción de andar cuando eche para atrás la acción de retroceder y así cuando le doy al botón a la X me va a saltar y activará esas acciones ¿vale? por lo tanto una de las primeras cosas que tenemos que hacer si vamos a trabajar para videojuegos en la animación es dividir todo todo el movimiento del personaje que va a hacer en el juego dividirla en acciones esas acciones van a tener un principio y un final que van a ser iguales ¿para qué? para que cuando termine ese tiempo ¿vale? por ejemplo este personaje está en esta posición aquí ¿vale? vamos a hacerlo empieza a hacer la animación esta que al final es muy larga empieza con la otra ¿vale? porque es una animación continua no son tres acciones y después pasa de aquí ¿vale? de esa que sería punto intermedio ¿vale? tiene un bucle para pasar directamente a la siguiente que es lo mismo que teníamos en esta ¿vale? normalmente no se empieza con una pose ya sino que se empieza con una pose neutra que es la que van a enlazar pues imaginaros que el personaje esta animación la empieza directamente con un salto ¿vale? no tiene sentido tiene que empezar con una pose neutra para que los brazos se levanten y que pueda hacer todas las demás animaciones de agacharse girarse y quede quede bien que luego aunque luego en los programas de de el motor de videojuego se puede coger se puede enlazar y hacer más suavizadas las transiciones y todo nosotros tenemos que intentar dárselos lo más suave posible entonces vamos a empezar con una pose neutra de este personaje entonces yo voy a coger y voy a colocarlo más o menos similar a lo que tengo por aquí mientras que yo voy colocando también podéis ir hablando ¿vale? cosas principales en este momento no hay no hay ningún tipo de pregunta y si lo hubiere yo ya te comento vale si que hay algún comentario mientras tú haces ese movimiento eh que nos comenta a ver quién es Mike creo que nos dice que por defecto y si que es así yo es que tenía Blenric también cargado con los addons con lo cual nos dice el que viene por defecto es Rigify 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 que es Rigify si viene que sí que viene por defecto pero no Blenric como no lo utilizo sinceramente Sam ni siquiera había caído y no te no te había comentado nada bueno de todas maneras engaña bastante porque el hecho de que lo puedas abrir manipular y que lo único que no te funcione es que no tienes los controles es curioso ¿verdad? sí es curiosísimo pero bueno este tipo de cosas que uno da por sentado de que de que tienen que estar porque porque tú las tienes o porque vamos además es el Blenric que es el Rig oficial que utilizan en el Blender Institute para todas las en cada uno de sus cortos sí pero bueno lo utilizan muy tuneado también es que no es que se lo pasen que sea el mismo que tú utilizas lo están utilizando sí sí se lo personaliza para que no no te lo hablo el Blenric una de las ventajas que tiene precisamente es esa que puedes modificar lo que quieras hasta el máximo bueno yo más o menos voy colocando un poquito también hay controles que no sé sinceramente no sea 100% vale pues tú trabaja con ellos y ya lo bueno que tienes en este encuentro y que lo está viendo la gente en tiempo real es que tienes al Rigger aquí al lado y si algo no falla que algo no va como tú quieres se lo dices oye Martín que no os preocupéis aquí al final en el de la cabeza justo detrás hay uno de color rojo que es el FK para el nuevo barrio ese ese es el que controlas la cabeza lo otro controlas el cuello estabas moviendo estabas moviendo la cabeza a partir de mover dos controles del cuello entonces con ese controlas ya toda la lo que es la cabeza significa bueno te vas acercando por lo que veo la posición del vídeo como veis más o menos yo voy teniendo los ojos son animaciones en sí secundarias que no me preocupan ahora mismo que esté mirando arriba o abajo lo que sea luego puedo colocarlos así que me da igual lo que yo quiero ahora mismo más o menos la silueta hay que tener en cuenta que la silueta de este personaje no existe por eso tiene las piernas más pequeñas es más gordito y de todo tiene más espalda y más barriga pero bueno vamos a hacer que al menos se parezca ¿vale? entonces tenemos tenemos aquí ya la primera pose yo lo que voy a hacer hay muchos animadores que lo que hacen es seleccionar todos los huesos y meterle un frame de animación en ese punto por si tienen que coger y animar algún hueso que no lo han metido frame anteriormente para que no le salte o lo que sea yo no lo voy a hacer ¿vale? porque lo vamos a ver aquí claramente el que no va a tener algún control algún keyframe y luego si lo va a tener paso hacia adelante vamos a acercarnos porque aquí en realidad con que tengamos algo así ahora mismo nos vale para que los frames veamos la distancia entonces vamos a coger y voy a echar ah vale aquí hay un pequeño pequeño error bueno pequeño error que podemos ir cambiándolo si queremos no me acuerdo donde estaba del vídeo para el tema del tiempo aquí tienen que estar las propiedades en sí del vídeo no sé Diego compañero disculpa a veces se va y se viene el micro no sé si es porque lo tienes yo no yo lo oigo todo el tiempo no se va si yo lo escucho pero que se oye más flojo o más fuerte bueno me imagino que ahora se eche un poco para detrás pero por regla general lo estoy oyendo bien y todo el tiempo bien sí pero se va yo te digo vale 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 bueno pues tenemos ahora mismo el vídeo si os dais cuenta no es frame a frame la animación tiene dos frames en el que se queda quieto y luego coge otros dos frames cambia otra animación dos frames otra posición entonces lo que yo voy a hacer aunque esté fuera en el tiempo luego poso el personaje y muevo todos los frames lo que voy a buscar es el frame de la pose más extrema vale que va a ser estamos desde aquí pasamos a esta luego esta luego la de abajo vale pero en principio vamos a coger y vamos a buscar una pose extrema hacia este lado que va a ser esta me voy a coger no vamos a mover el personaje el control de general Diego una pregunta para la gente general sobre todo los que no tengan mucho conocimiento de animación ¿cómo identificar las poses extremas? ¿hay alguna fórmula o simplemente tú eliges? las poses extremas son la es que es muy redundante es la pose en la que el personaje llega a un punto en el que no sobrepasa ese punto ¿vale? es como si yo me voy y estiro los brazos pues la pose más extrema en sí es cuando llego arriba del todo luego la pose más extrema cuando me agacho es cuando llego abajo del todo aunque luego haya una pequeña animación secundaria que es los rebotes que tenga para darle más potencia a la animación y la animación secundaria que es que las telas se muevan el pelo se te mueva con frente de diferencia y todo eso pero las extremas son esas que yo estoy viendo ahora mismo aquí que me estoy yendo a la derecha ya el personaje no se mueve más de esta posición ¿vale? en el que ya tengo contacto es como una pose que podemos decir intermedia porque la pose más extrema podríamos decir que es sí aunque tenga luego movimiento de brazos pero dejo esta ¿vale? algo así serían las que las que te marcan las siluetas del personaje las que me van cambiando sí porque lo que me hace que luego pueda yo ir metiendo intersecciones y animaciones y poses intermedias para que me salga la animación más fluida donde hay un cambio imagino que por lo que estoy viendo Diego donde hay un cambio sustancial en esa animación ¿no? sí podemos decirlo así una transición importante de un movimiento a otro entonces yo ahora voy a coger y voy a cogerme estos controles los rotos por aquí vamos a la cabeza igual tenemos por aquí esta y esta le limpio la rotación esa esa es la también y ahora ya voy a poner aquí rotar como digo no tiene como digo no tiene activado lo de las teclas cuando él dice limpio la ahora sí la tenemos cuando limpio es ALT R ALT y ALT S rotamos por aquí las posiciones sí podemos activar el X-Rain y a mí normalmente no me gusta porque se queda muy emborronado pero como hay controles que están un poquito más que están dentro y no se ven vamos a coger y vamos a dejarlo así vale un poquito aquí en el cuello esto he echado un poco más para atrás y por ejemplo he metido aquí uno del cuello que no tiene antes entonces ahora después lo tendré que utilizar Diego para este directo claro para que todo el mundo lo pueda ver estás utilizando un solo monitor pero generalmente el que está texturizado que tienes a tu derecha ese lo tendrías en el otro monitor o no yo es que si puede alargar y tener varias este siempre me lo dejo de otra manera este de aquí me lo dejo en una camarita pequeña y muchas veces incluso lo tengo con el render automático con el cycle con pocas samples pero para que vaya viendo el final con muy pocas samples y voy viendo cómo va la iluminación cómo va trabajando y eso pero sí que podemos coger y ampliar y trabajar con blender en dos pantallas vale pongo esto más o menos así vamos a girar un poco y ahora después el cuerpo y todo esto lo iremos perfilando vale me voy a traer esto para acá vamos a traer ahora tendremos que mover el target para que que este es el codo lo metemos un poquito más hacia adentro vamos a ponernos en la vista frontal tiene los brazos también un poquito más cortos que el otro personaje eso todo es así el otro personaje es que es un es un simio en toda regla hay que tenerlo también en cuenta y aquí nos podemos llevarlo más para acá un poco más atrás al final no se trata de calcar la pose del otro personaje sino de hacerla efectiva en el tuyo exacto que no funcione que veamos que no funcione nuestro personaje vale yo lo puedo colocar de primera lo coloco más o menos así pero luego puedo ir voy a ir toqueteando para dejarlo guay ahora mismo este por ejemplo tiene la cabeza mirando más para el frente ahora mismo yo lo tengo más arriba pero bueno tampoco me preocupa este pie sí que lo tengo fijo sé que lo voy a tener fijo y este me lo pongo más arriba lo giro que es lo que más más difícil te resulta a la hora de animar Diego que dices uff ahí noto lo que es el proceso intermedio los detalles el arranque no sé hay hay una cosa que sí que me a mí no me gusta nada los personajes que tienen además yo creo que a cualquier animador los personajes que tienen las piernas muy pequeñas gordito y pequeño son personajes muy difíciles de animar porque porque las piernas que no te dan no tienen mucho juego para animarlos para moverlos yo ahora tengo que ver aquí la animación bien pero de todas maneras vemos que va a ser difícil llegar a una pose parecida porque es que la pierna y los pies y eso que son muy distintos pero ya está ya está ya apunta veamos algo así y aquí tenía la animación me parece tenía los dedos pero individuales están también con escalado puede vale entonces seleccionamos todo lo escalamos vamos a ponerlo aquí individual para que se escale individualmente lo dejamos así no te puedes quejar del rígare Diego no 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 ni mucho lo escalamos para que tenga incluso este una pose un poquito más hacia atrás de cuando se estira un poquito el dedo y me voy a coger y lo voy a mover un poquito más ahora después moveremos de esta manera ahí y la mano esta lo mismo vamos a cerrar podemos hacer una cosa para ir enseñando poco a poco cositas si yo selecciono esto y le doy a aquí hay un tres botoncitos en el primero es copiar la pose que yo tengo segundo volver a pegarla por si quiero irme a otro frame y que la mano tenga la misma pose y un tercero que es copiarlo en el simétrico y como veis me lo ha metido también en el simétrico lo único que el dedo este yo voy a escalarlo un poquito así para que me coja el frame y ya lo ya ya lo tendría vale si le quitamos aquí el x-range se va a ir viendo un poquito mejor los otros dedos Diego discúlpame cuando has escalado los dedos se te han ido como estaban seleccionados todos se te han metido dentro de la malla así es que se rompe un poco pero bueno vamos a dejarla así vamos a de todas maneras a rotarlo esto un poco más esto vamos a hacerlo así y así si también ten en cuenta que al animar y no tener las subdivisiones puestas la deformación pues claro si hacemos quitamos el simplify la malla va a funcionar un poco mejor pero bueno no nos preocupa pero claro trabajar sin simplify es un poco no no a ver lo está haciendo correcto o sea no te pones a mover el personaje con toda la malla subdividida porque te lleva más tiempo moverla etcétera etcétera es más fluido de esta manera que luego tienes que comprobar una vez que pones la pose que realmente el personaje se rompa cuando ya está subdividido porque si solo se te rompe cuando cuando la malla cuando no está subdividido digamos que casi es normal porque luego la subdivisión hace que a lo mejor la deformación si funciona vale aquí vamos a coger y voy a mover un poco aquí la cabecita vamos que en un rig normal no te va a funcionar el digamos que la deformación en subdividido sin y sin subdividir o sea o funciona en un lado o funciona en el otro pero no te funciona los dos que gusto da Martín ver a Diego trabajar y recolocándolo todo como vemos vale ahora esto esto frame que hemos dicho y date cuenta que él no que es la primera vez que toca el rig este o sea que él no no está acostumbrado a él y lo ha posado prácticamente con los controles de ICA muy rápido va toda pastilla tenemos esto vale si os fijáis cuando yo lo mueva y lo coloque en la pose normal hay huesos que ya me tienen una posición diferente porque no lo había animado antes no lo había utilizado antes lo veis si vale entonces que es lo que pasa que yo debería de cogerme estos de aquí seleccionarlos todos voy a quitarme este a ver es que no lo he cogido bien voy a coger de abajo arriba es normal que estén en rojo y en verde y tal el color ah perdón no no dilo dilo tú es algo del rig pues donde está justamente ahora Diego abajo abajo en la derecha pone bones club cada grupo de hueso está asignado con un color determinado entonces esos colores coinciden con con la visualización de aquí y con esto de aquí muchísimas gracias aquí hay un duelo de titanes se está viendo y también coincide con lo que lo que tiene en el viewport o sea lo que acaba de decir Diego es importante o sea tú digamos que de un vistazo puedes saber qué controles son los que estás animando porque porque lo ves en pantalla y los mismos colores están ahí la verdad que eso está muy bien facilita mucho vale pues lo que he hecho ha sido poner en este los de abajo en posición neutra que es lo que teníamos antes que incluso no debería esto debería de haberlo tocado en este para que por ejemplo aquí esto esté un poquito más cerradito este un poco más cerradito también y ahora en la siguiente voy a limpiarlo y le estás dando naturalidad al personaje para que no sea tan tan malo claro ya tenemos aquí la pose esta que con la barriga esa cinturita no la vamos a conseguir con este vale vamos a pasar aquí Blender nos hace una interpolación pero no es lo que nosotros queremos después ya lo veremos pero voy a pasar al siguiente que en todo caso puedo utilizar esta de aquí vale entonces ahora desde aquí voy a coger me voy a llevar hay que pensar siempre que cuando hacemos una animación hay puntos claves que van a controlar otros huesos como por ejemplo el control de la cadera si yo lo muevo me estamos viendo todo menos los brazos y los pies vale entonces hay que ver dónde está la cadera la cadera aquí la tenemos a esta altura en el siguiente frame cuando ya apoyamos la cadera está un poco más abajo a ver que como teníamos antes vale entonces nosotros eso tenemos que tenerlo en cuenta la posición y todo me lo llevo voy a llevarme como solo tengo IK voy a llevármelos todo a la vez y me lo llevo más para abajo en el blend rig o en los controles hay una opción para poder desactivar que las manos a pesar de que las tengas en IK el blend rig tiene esa opción en el reify no existe las manos viajan con tu cuerpo a pesar de que no pierdes el IK hay una propiedad vale pues me lo llevo más para acá esto me lo llevo más extremo porque veis que la pierna está más estirada esto también la cadera le voy a dar un poquito más de movimiento mira estaba hablando sin sonido Diego estaba hablando yo sin sonido no yo 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 estaba haciéndote una pregunta sin sonido aprovechando que la coyuntura ¿no? en tu curso porque veo que te mueves a una velocidad de vértigo te veo así en Murcia y te veo aquí ahora súper desenvuelto ¿tenéis algún curso de animación en Pixelodeon 3D School? sí Carmen tenemos un curso en el que nuestra profesora Carmen Córdoba da animación pero no es tanto animación para videojuegos sino animación para introducción al body mechanic que es más animación animación en el que se enseña animación continua y la verdad que está muy está muy bien porque está muy completo que está muy completo y se dan estas y muchas cosas más ¿no? en ese curso ¿cuánto dura ese curso? son 20 21 semanas 21 semanas pero tutorizadas tutorizadas con videoconferencias y y con eso con el asesoramiento del profesor videocorrecciones de los ejercicios y la verdad que se aprende la verdad que mucho mucho está muy bien yo creo que una introducción a lo que es la animación muy muy buena después de eso sí que hay la animación vamos a mover esto un poquito porque tiene la mano muy pequeña la animación no es solo mover y aprender los principios de la animación sino que está el body mechanic lo que es el el lip sync lo que es la animación facial tema de animación de cuadrúpedos la pantomima lo que es el tema del del acting que hay un apartado que luego ya eso que es especialización en pues que tu personaje tenga una expresividad brutal y que pueda tener una conversación con otros con otros personajes y bueno en nuestro curso nosotros hemos empezado por el body mechanic son esos cinco meses de animación en el que sale ya con una base muy 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 buena y esperamos poder ampliar el año que viene con las siguientes categorías ¿cuándo arrancaréis el curso de animación? este lo hemos empezado ahora en septiembre este si lo empezamos en septiembre porque lo empezamos con la universidad y unos cuantos alumnos de la escuela que era antiguo alumno pero ya en enero tenemos la siguiente convocatoria Diego al terminar o cuando tú lo veas conveniente te preguntan en el chat si podrías pasar el link del curso ahí en el chat del Gipsy vale si queréis puedes ponerlo mientras Alberto vamos agilizando un poquito por el tiempo mira Martín porque así yo lo único que hago es pinchar si eres tan amable mientras que está ahí dándole a los gizmos a los controles ya tenemos la siguiente mira para hacerlo más rápido voy a voy a meter la animación en todos los controladores vale ahí a a saco todos los demás que desde aquí abajo ahora después los meto también ¿cómo lo has introducido? ¿has hecho un copy past o qué has hecho? no para meterle este le he dado a la I y lock rock escala le he metido en todos los huesos que tenía seleccionado vale pero en casa no lo hagáis porque si no luego hay muchos huesos que no lo vais a necesitar pero yo es por agilizarme ahora después no tener que hacerlo manualmente bueno venga vamos a hacerlo bien si es que no puede ser si es que claro estás diciendo no toquéis y tú tocas si es no tocar es no tocar vale vale mientras que tú lo haces Martín te ya 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 te lo he hecho para que yo simplemente porque me resulta más cómodo la página web de Piso y Lodeon 3D School ya está hecho ¿ya lo tienes? pues me voy a la pantallita de San Martín volando vale no bueno tengo ¿quieres que comparta la pantallita? sí comparte la vale ok cuando la tengas me avisas ¿ya? ¿ya la tienes? sí vale pues nos vamos al curso de animación que está hablando Diego la página web de de Piso y Lodeon 3D School es pixelodeon3d.es y a partir de ahí ya accedéis a su página web cualquier cosa Diego corrígeme si me equivoco vale he puesto el enlace en el Gypsy o sea que el que quiera sí lo estamos viendo en este momento tiene el apartado de ah directamente ya has entrado en el en el curso de animación ¿no? sí 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 vale espera para ahí para ahí para ahí el curso lo imparte Carmen Córdoba que es es un pedazo de artista que en este momento está trabajando en un corto que se llama Diego el corto Roberto Roberto vale es un corto muy entrañable por cierto Carmen estará y desde aquí os invito corrígeme también si me equivoco en la Blendiveria ya que es una de las organizadoras junto con Albert Rebollo y Ramón Paco vale Ramón Paco es colaborador y es Marc Ayuza el otro organizador pero Carmen sí ¿verdad? sí sí Carmen sí Carmen estará ahí al pie del cañón son reorganizadores y de hecho tiene una masterclass por lo que he estado leyendo y bueno va a estar súper súper interesante y en ese corto Roberto yo espero y deseo porque se está haciendo todo lo posible ojalá porque creo que se lo merece y porque hay calidad en ese corto ya no es que te caiga mejor o peor es que hay muchísima calidad y muchas horas invertidas para hacerlo como a ella le gusta que es hacerlo bien no lo siguiente espero que que se meta en el circuito que ya lo están haciendo por lo que por encima me dijeron y la veamos en los Goya Diego tendrías un Goya en tu ya tienes ya tienes ya tienes una gran artista un pedazo de docente pero tener ahí un Goya se dice pronto está genial la verdad que el corto es muy muy bueno es muy sentimental toca mucho y y vamos a darle tiempo porque seguro que que en unos mesecitos encontramos ya cosas y noticias chulas por ahí pero va a quedar va a quedar muy guay bueno pues como habéis visto os invitamos os invitamos a la Blende Iberia como estaba comentando después si queréis hablamos un poquito algo rápido si si te parece al final Diego me gustaría que después como broche como cierre vale explicaros un poquito pues todo lo que tenéis ahí el tinglao que tenéis montado que es que es en el que habéis colaborado tantísimos años tanto Oliver como tú no desarrollando esas Blende Iberia que le habéis pasado el relevo y el testigo a otros grandes no bueno pues estamos viendo en el curso estamos viendo tu página web Diego en este momento vale es un curso que además me ha llamado la atención porque me dice que ya estáis actualizando Sam se corta porque se va ahora ahora vale se ha visto ahí una página muy rara que había una chica en fin no Martín no lo quites no te pongas nervioso es mi mentalidad enfermiza de siempre no voy a cambiar a estas alturas ya con casi 50 años no puedo cambiar a ver dice que durante el curso Diego tendréis vídeos de la nueva versión o sea la estáis ya costumizando para el Blender 2.8 o sea ya cuando esté ya Blender 2.8 hasta que salga estable cuando salga ya estable ya se harán los vídeos para actualizarlo igual que con el resto de los cursos de modelado y rigging lo vamos a hacer vale entonces cuando salga ya lo veremos pero mientras este curso este curso es online pero está tutorizado es decir no es simplemente ver vídeos y vídeos y vídeos y que te contestan por correo electrónico también tiene tiene directos por streaming en correcciones son 5 semanas de fundamentos de animación más 12 semanas de curso introducción al body mechanic más 4 semanas en el cual os tenéis que currar un proyecto final porque de nada sirve un curso si no le ponéis esfuerzo yo creo que a nadie le gusta que os gastéis 500, 3.000, 6.000 o 12.000 euros y menos a Diego y sus colaboradores si ven que los alumnos no tienen tiempo para hacerlo que eso es algo que también valoran total duración 21 semanas ahí queda eso 550 euros no sé si eres consciente o no Diego y no con ello quiero que subas el precio pero generalmente un curso de estas características hay que multiplicarlo por 5 por 6 bueno sí pero con que se aprenda y en día se divulgue Blender y aumenta la comunidad nosotros estamos contentos bueno pues ahí queda eso hemos vuelto a tu pantalla Diego vale ya he hecho otra he hecho otra pose vale ya tenemos esta pose de aquí esta 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 y ahora si os dais cuenta si analizamos el vídeo en si hay una simetría tenemos esta y el otro hace lo mismo es verdad en el otro lado entonces lo que vamos a hacer es esta esta pose que sería más o menos la que tenemos en el otro lado voy a seleccionar todos los huesos vale que están lo he seleccionado por aquí copio esta pose y si no da ningún si no da ningún error vale al darle ahora aquí abajo a pegar debería de salirse sale más o menos vale no es 100% no sé hay algo que que no nos lo ha cogido del todo bien pero más o menos ya tenemos la simetría del personaje vale lo que nos está pasando es que el personaje también fijaros como la pierna esta que tiene que estar de apoyo se desplaza se desplaza vale entonces lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar ese hueso vamos a irnos nos podemos ir aquí si queremos que es este este frame y lo duplico me lo pongo por encima entonces ya sé que ese hueso va a tener va a estar ahí fijo lo que pasa es que la cadera es la que se me está bailando me está yendo para allá voy a coger la cadera voy a coger la la mano el otro y me la llevo para acá y la pierna también me la llevo para acá la llevo más abajo vamos a voy a copiar este y voy a invertirlo uuuh que baile me ha hecho ahí no me está cogiendo bien la simetría no pasa nada no nos vamos a poner ahora delicados por eso ¿no? vale hacemos esto este estiramos un poquito más esto un poco más arriba y más adelante podéis preguntar podéis ir diciéndome si no de momento Martín ¿tú ves algo por ahí con Pi? no Tomás hace referencia que está realizando un curso y que está encantado o sea de tu cursos de tu página web de Diego o sea que dice como se nota que lo tengo ahora que a las 10 tenemos clases no pero esto es un tiempo real quiere decir quiero decir que cuando un alumno está disconforme con los conocimientos aquí no vale el bien que da es decir Tomás está contento porque realmente está aprendiendo y está disfrutando de los cursos ¿eh? dice que está haciendo un curso de personajes cartoon y tanto los vídeos como las conferencias están geniales o sea que un punto a vuestro favor y dice ahora toca clase con el profe ahora toca ahora toca ¿qué tienes? ¿clase ahora? sí a las 10 en Diego es un no parar ahora toca ahora toca vale voy a bajar un poco esto para que no llegue tanto vale pues tenemos ya estas estas animaciones como veis no funcionan bien entre una y otra por el tema del tiempo aquí por ejemplo ese de ahí abajo baila ¿vale? se desliza llega hasta un punto luego si se queda en el sitio pero aquí por ejemplo no debería debería estar en la misma posición este pero eso luego lo controlamos con con el tema de las curvas yo lo que voy a hacer es como luego se repite esto y hace pa 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 va otra vez y ya empieza la siguiente ¿vale? voy a cogerme voy a traer ya esto para acá que es como yo lo haría de normal me selecciono todo ¿vale? y tengo todas las poses de esta la siguiente pose pues sería igual que esta pero en el otro sentido entonces iría por aquí seleccionamos todos los huesos estos selecciono esto y bueno espérate que no me lo estás seleccionando bien y aparte te tendrías que ir a otro keyframe nuevo ¿no? Diego pero no primero lo copio ¿por qué no? si vas a seleccionar todos los huesos ¿por qué en la ventana del viewport no le das a la A seleccionas todos los huesos y directamente? tengo otros huesos que no estoy utilizando para la animación ok era por es por eso ¿vale? entonces me hace la misma animación lo único que el salto de de la posición esta tengo este pie tiene que estar en la misma posición anteriormente claro pero es que ahí el pole no lo seleccionaste y entonces claro el IK del pie te lo coloca en la inversa pero el pie sale de se va porque tienes que también copiar el pole de la pierna que tiene el IK estaba copiado estaba copiado lo que pasa lo que pasa es que esta pose el IK bueno los pies de los controladores están aquí ¿vale? entonces en el momento en que hago el otro me lo hace igual pero en la misma posición pero yo necesito que esté más atrás porque queda un pasito al lado entonces esto nos llevamos también más para acá esto lo llevamos más atrás para que esté a la misma altura y la mano bueno si queremos seleccionamos esto la mano y esta mano y me la llevo para atrás a la altura a la que me haga falta y yo iría haciendo así ya tendría las animaciones imaginaros que como que nos queda poquito poquito tiempo imaginaros que estas son las animaciones que yo voy a hacer que luego ya la haré el resto más completa ¿eh? en el Tile Apps ¿no? en el Tile Apps ¿vale? yo tengo todas estas animaciones ¿qué es lo que tendría que hacer después? pues para que se repitiese la animación tendría que ir al punto inicial este esta animación que tengo aquí vamos a es que lo que pasa es que no sé por qué que eso es un fallito que hay porque tú le das aquí a la A para seleccionarlo todo pero en el visor no te lo selecciona ¿vale? tienes que darle a la B seleccionarlo todo y aquí ya se lo selecciona voy a ocultar el resto y así puedo seleccionar desde aquí ¿vale? los que he utilizado hasta ahora cojo esto ¿vale? me lo voy a duplicar y hago y termina ¿vale? ya se ha hecho la animación cíclica ¿no? así si esto fuese hasta el 7 vamos a dejarlo aquí del 1 al 7 y hacemos la animación se ha vuelto loco ¿vale? pero es cíclico esto en videojuegos lo utilizaríamos lo podríamos utilizar sin problema ahora lo que tenemos que ir haciendo es coger e interpolar para darle un poquito más de de timing ¿vale? vamos a coger vamos a meterle así por hacerlo más o menos rápido le metemos unos cuantos y ahora esto es el 18 vamos a subirlo aquí a 18 y al hacer la animación ¿vale? vemos que tarda no sé aquí hasta en qué punto llegaría pam 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 al 60 vale pues esto tendríamos que ampliarlo y el último este debería estar en el 60 ¿vale? para que fuese lo que es la terminación con el tiempo más o menos una cosa dime dime en personajes de videojuegos trabajamos también a 24 o a 30 o a 60 fotogramas por segundo como luego 24 24 igual ¿no? sí entonces yo me llevo esto más para adelante más para acá y ahora hacer con 60 sí me imagino que las acciones que quieres también más rápidas lo sale muy raro ¿vale? ¿por qué? porque estamos pasando estamos haciendo que Blender interpole entre una y otro lo dejamos ahí automático entonces nos sale aquí que esto es una locura ¿vale? lo que hay que ir haciendo lo que tendríamos que ir haciendo es darle el tiempo entre una pose y otra y perfilar ahora por ejemplo de aquí a aquí vamos a echarlo control Z claro porque cada pose como decías tú cada pose extrema tiene su tiempo exacto exacto ¿vale? vamos a echar esto más para atrás vamos a ponerlo por aquí ¿vale? pero imaginaros nosotros la animación entre esta y esta ¿vale? nos gusta ¿por qué es lo que hay que ir haciendo? hay una opción aquí en la opción de animación a ver ¿dónde está ahora? ¿en serio? no ni siquiera sale no me diga está boicoteada la versión sí, sí, sí en serio tiene aquí animation si hacemos vamos a calcular al 30 ¿qué está? ah, está recalculando sí ahora lo que nosotros deberíamos de hacer es que cuando pase pero esto debería de salir también internamente dentro de pero es que se me va no sé esto de no me ha gustado el no tener el penrique aquí para poder tocarlo pero bueno lo que queremos hacer es lo que tendríamos que hacer es activar una pestañita que como hemos visto está aquí que se llama animación que yo puedo coger y en el frame uno le meto una animación ahí en el frame tal ahí voy más adelante en el frame tal y ahora le doy a calcular la animación ponemos aquí y nos sale la curva de animación ¿vale? con esto nosotros vamos a ver que lo que sale en naranjita es un frame de animación en este caso está en el 10 en el 1 y si quitamos aquí en el 16 todos estos puntitos blancos que vemos son frame que hay pero no key de animación entonces vemos que la animación que nosotros hemos hecho está aquí hay una distancia entre un frame y otro pero conforme vamos acercándonos aquí está cada vez más cerca ¿vale? en animación la distancia que hay entre un frame y otro en el tiempo es lo que nos va a dar también lo que es la velocidad del objeto más distancia menos velocidad si yo ahora cojo y esto lo cojo y me lo llevo así me lo abro fijaros como la distancia que hay entre un frame y otro aquí es mayor si lo separo más todavía entre un key frame y esto me lo hago al revés ¿vale? aquí tengo el key frame si ahora me voy a la curva de animación y la curva tiene aquí los frames si os fijáis tenemos unos tiradores en cada una de estas curvas podemos coger y moverlo ¿vale? al moverlo se me está moviendo la entrada y la salida del objeto se me está moviendo en un eje o en otro porque está el eje X y el eje Y y el eje Z y con esto es con lo que yo puedo coger y hacer que mi animación tenga una salida muy rápida es como se va para arriba porque la Z me la aumente y después iría para abajo ¿vale? o puedo hacer que la animación sea totalmente dándole a la V y convirtiéndolo en vector totalmente radical y va a ir del punto A al punto B sin hacer ninguna curva ¿vale? estos son conceptos que luego si queréis en el time lab a lo mejor al principio hago un pequeño mira aquí se había vuelto loco y me había cogido del control general nada más bueno que en el time lab si queréis vemos algún ejemplito de esto pero esas curvas de animación Diego hay algunos problemas no sé si Maya tú que has trabajado con los tres programas con principales que es Maya y 3D Studio que sí que se pueden modificar ¿no? son editables sí tú puedes las curvas por cada uno de los controles que tienes te va a salir si estás trabajando con rotación pues en rotación te va a salir rotación en el eje X en el eje Y en el eje Z si escala metes un frame de animación en escala te sale también para los tres ejes entonces puede llegar un momento en el que vamos a cambiar aquí voy a seleccionar todos los huesos y vais a ver que aquí se me ha creado la leche pues es imposible es una auténtica locura vale pues imaginaros que esto el corazón lo tiene fastidiado en ese electrocardiograma Diego lo tiene esto entre comillas es una son curvas limpias entre comillas vale porque si esto fuese un motion capture un mockup puntos tendría puntos por todos lados sería brutal sería ya descomunal pero una de las funciones como hemos comentado antes es limpiar esa curva un animador y bueno es que queda ya muy poquito no sé si resolvemos alguna dudilla y eso comentarás entonces en ese timelapse o en esa intro que tú hagas o en esos tutoriales que haces por cierto vas a arrancar otra vez con tus tutos que te echamos en falta si en cuanto si puede ser la semana que viene pero es que hemos empezado con la universidad y con con la convocatoria de la escuela y llevo un mes y poco que es que no me imagino me imagino nos quedamos todos encantados con el tuyo de la cadena todas aquellas cositas que hacíais y os echamos en falta que lo sepas desde aquí pero si la semana que viene haré el timelapse de esto para que podáis tenerlo para hacer lo siguiente vale pues como apunta Diego si hay alguna pregunta este es el momento más adecuado para hacerla quedan concretamente 10 minutines son y 46 pero él tiene que prepararse también el curso el streaming que tiene con sus alumnos de Pixel Odeon a ver al final de formarse de forma se deforma bien vale podemos adaptarlo es un poco quizá un poco distinto a la animación que nos va a salir porque evidentemente el personaje tiene una anatomía un poco diferente pero si los vemos funcionar funciona para la animación que vamos a hacer así que muy buen trabajo muy buen trabajo a los dos que habéis estado al quite y estos últimos sobre todo estos últimos días muy intensos para ambos y que veo que os habéis puesto en contacto y habéis llegado a tiempo para os agradezco mucho eso porque sé que eso implica sacar tiempo donde no lo hay con lo cual para aquellos que dicen no es que no tengo tiempo para que veáis que siempre hay un hueco siempre hay tiempo siempre y cuando pongamos de nuestra parte muchísimas gracias por dedicarnos este vuestro tiempo a los encuentros para terminar si digo para terminar para explicar un poco por encima los pasos que haríamos para ir haciendo la animación ya en condiciones lo digo rapidito y así por lo que estábamos diciendo ya tenemos las poses principales le daríamos el tiempo ¿vale? que nos interesa y entremedia nosotros ahora tenemos que ver que uno de los principios de animación es el tema de los arcos el arco es no deja de ser que este por ejemplo este este hueso que no está porque es que no está lo de animación Diego eso para que lo vean y no te líes si te vas ahí a la armature donde estás en el en el panel ¿vale? en la parte de abajo tienes motion pad ahí ahí lo tienes dale a calculate y ahí te lo haces ah vale pero ¿y por qué sale? es que como no salía ahí hoy tienes esas cosas que luego la miras en casa y dices mira era por esta tontería y demás los encuentros de 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 este tipo siempre suele pasar algo así que a ti te pasó con sí sí lo que pasa es que al al hacerlo así no lo lo que me lo que me gusta de este porque te marca la velocidad que lleva también por los colores pero no te marca los los frames no te indica claro abajo mira en la parte de abajo aquí te lo marca aquí ahí 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 perfecto 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 entonces lo tenemos ahí pues he estado marcando desde este ¿vale? de este frame y lo que vamos a hacer es voy a quitar el número para que hagamos simplemente que pasa de este a este ¿vale? lo que tenemos que hacer es que la animación que hay entre este frame y este frame sea una animación en el que a mitad pues tengamos una curva volvemos a actualizar y vaya haciendo la curva el movimiento entonces perfilaremos la animación aquí va bien y de aquí pues lo mismo que no sea del punto A al punto B sino que entre medias pues podemos coger depende del tiempo que tengamos y le demos un poquito más ¿vale? y se va actualizando y que sea a nivel como movimientos curvos no puntos lineales desde el A al B tal ¿qué es lo que hay que hacer después cuando ya tenemos todo esto listo? pues lo que haremos es con elementos secundarios que tengamos por ejemplo si tuviésemos rige en el tema del pelo o tema de los ojos la boca y elementos secundarios como puede ser movimiento de oreja y tal lo que haríamos es coger tenemos aquí este sí que se puede rotar de esta manera vale pues entonces yo podría coger y me voy aquí y hacer que cuando esto se mueva hacia adelante meterle una animación en el que cuando llega al extremo que es aquí lo que hago es que la animación la oreja imaginaros el pelo o una cosa que sea más grande pero lo hago con la oreja porque lo tengo aquí la oreja como tiene un espacio separado llega un frame más tarde entonces en este caso cuando llega al extremo la oreja está girada en el frame siguiente la cabeza a lo mejor se ha quedado ya fija y lo que haríamos es que la oreja recupera su posición normal tiene una animación secundaria eso es lo que nos va a ir haciendo rellenar la animación y hacerla más atractiva con los dedos igual haremos que no sea solo un robot que va de una cosa a otra tenemos en animación ese efecto muelle también en algún modificador tipo max que en maxi que recuerdo y en cinema 4D que lo tenían o no no existe esa posibilidad en blanda si se pueden poner un montón de cosas así pero a mi me gusta normalmente hacerlo manual vale me gusta hacerlo si tener tu el control absoluto de todo exacto vale entonces una vez que vamos limpiando esa animación es como cuando ya la animación va quedando limpia y bonita más perfilada más peinada vale y la idea es que al final tengamos una animación completa vale en la que ya se termina en la misma posición que hemos empezado y donde pone aquí biped tal 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 aquí pondríamos el nombre de la acción en este caso o baile baile 1 baile baile punto cero cero uno o con lo que depende como queramos renombrarlo nosotros lleve sepa lo que es el baile sepa lo que es correr sepa lo que es saltar y cosas así vale pues si 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 coges por ejemplo ese baile no se que y se lo asignas a un lenric pero con otras proporciones y demás debe de cogerlo mientras que porque con lenric ya te digo es que tampoco lo he usado mucho pero si tiene los mismos nombres si va a hacer esa animación porque al final lo que tira esto es de de los nombres de los huesos y va a mover los nombres de los huesos entonces es lo que quería probar vamos a verlo lo tengo por aquí vale yo voy a coger ahora nuestro nuestro monstruo tenemos las acciones y un segundillo falta una cosa tenemos aquí baile no se nos puede olvidar que la F tiene que estar marcada porque si no todo lo que hemos hecho cuando cerramos Blender se pierde aunque hemos guardado el archivo la animación se pierde vale entonces eh que vas a hacer calcar el movimiento de un personaje a otro pero uno uno está hecho con Rick y Fire el otro con Blenrick no sé si eso ah vale vale entonces nada si 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 nada entonces no pasa nada si tuviésemos otro personaje si podríamos cargarlo ajá vale es que ahora por ejemplo me cojo y me car voy a cargar el personaje que han mandado eh bueno es que vais a decir ah es que es el mismo vale bueno es otro archivo pero que si yo quisiera yo me iba por aquí vale entraría dividido por aquí si esto fuese otro personaje eh cargamos aquí las las acciones la accionerita y cargamos aquí no la tenemos pero le damos a aping cargamos el personaje este perdona es que todavía no lo hemos machacado vale tengo esto me voy aquí cargo el personaje eh me voy aquí acciones utilizas el apen que para un poco para que la gente vea por donde va si le doy ya lo tengo lo cargo y ya tengo el personaje lo único que tengo que volver a darle aquí a la F para que me lo respete perdona no te he escuchado le tienes que dar la F la F para que me lo guarde también ah vale en este archivo pero al final es lo mismo vale seguimos manteniendo mientras que tenga el mismo nombre lo podemos ir cambiando por eso muchas veces en muchas empresas lo que se hace es eso se crean librerías de a lo mejor no animaciones limpias del todo pero si animaciones como si una base y en la librería te la vas trayendo y de ahí ya luego lo vas perfilando vale si incluso se puede trabajar con un archivo o sea que simplemente tenga los volúmenes y demás ¿no? y hacer la animación desde ahí luego aplicársela a tu personaje y pulir pues pues digo yo solo te puedo decir esto a ver si se escucha ¡Bravo! ¡Estás friando huevos ahí Alberto! al final ha sido poquito pero espero que nada que me ha sido poquito muy intenso y ha estado muy bien digo espero que me haya gustado y ya lo estuvimos hablando con Odín que al final nos fastidia tener poco tiempo para poder terminar las cosas pero bueno unas pequeñas pinceladas para ver el proceso siempre creo que viene bien mira estuve viendo que vais a la blendiveria y estáis Odín y tú y vais a hacer un taller básicamente muy relacionado a esto ¿no? o sea vais a coger algo de principio a fin ¿no? lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que se va a llevar ya todo el proceso completo y lo que haremos es dar ir dando una introducción pero enseñando los pasos con el archivo y viendo cómo funciona cómo se hace luego pasamos de blender vamos a pasar a Z de Z a blender otra vez y así simultáneamente para la gente ya en los últimos dos minutos porque digo se pone ya son y 57 blendiveria.es para tener información de esa blendiveria la que está haciendo relación mención Diego Moya y en la que estará en noviembre el 15 el 15 el 18 de noviembre y el 17 18 son las charlas ¿vale? en Barcelona así que para casi todo el mundo es mucho más fácil leer porque tiene o tren o avión y se lleva mucho más rápido ¿vale? entonces nosotros estaremos por allí y si necesitáis cualquier cosa pues ya sabéis dónde encontrarnos por la web por Discord o si no allí mismo en blendiveria y ya nos tomamos unas cañitas exacto que sepa la gente que no sois que no sois ponentes que estáis allí y os vais por la puerta trasera no no sino que coméis con ellos cenáis con ellos y pasáis un rato al final al final es una convivencia no deja de ser un evento en el que se enseñan cosas bastante chulas de los diferentes ponentes pero es para crear comunidad para verte con gente que hace mucho tiempo que no lo ves hablar sobre todos los temas que nos interesan a nosotros y pasar un buen fin de semana rodeado de gente que le gusta lo mismo que tú y que tiene muchas ganas de aprender y ya está pues ni dos palabras más muchísimas gracias Diego muchísimas gracias por haber estado también participando y echándonos una mano en todo y por el RIC y nada espero que nos veamos pronto pasarlo bien en la Blendiveria Diego un fuerte abrazo un abrazo bueno el próximo el próximo encuentro nos quedan ya muy poquitos encuentros son tres el próximo será el jueves si Dios quiere jueves día uno igual de ocho a diez y estaremos no podemos decir el artista pero sí podemos decir de qué van a ir los encuentros estos personajes que ya están animados ya tendremos el personaje secundario animado que veremos en ese timelapse al que hacía referencia Diego Moya lo que hará otro artista que también conoce es de sobra conocido por todos vosotros es crear unos fuegos artificiales mientras están bailando los personajes a las espaldas de estos personajes y lo va a integrar todo en una escena en una especie de plataforma que queda pendiente que desarrolle nuestro queridísimo artista Ángel Agudo así que nada dicho esto nos vemos el jueves día uno de ocho a diez hora peninsular española un fuerte abrazo a todos y espero que os guste chao nos vemos perfecto